... para Augusto Solari, sale a buscarlo Lich, se viene Solari, va hasta el fondo Solari, mete el centro Solari, ahí está, gol, la gata, gol, de estudiantes, gol, de pincha, lo hizo el capitán, lo hizo la gata, la gata, la gata, la gata, lo hizo la gata Fernández, arriba estudiantes, a los 10 minutos de este primer tiempo, una jugada bárbara de Solari por la derecha, la dejó correr Viantri, y solito, con el arco a su merced, la gata la empujó, arriba el pincha, arriba estudiantes, estudiantes 1, gimnasia 0, lo hizo la gata. Lo que no se ve del gol, es como el central, fíjense que en el medio del área, queda uno de los centrales, ¿por qué? Coronel está volviendo, quedó perdido en la mitad de la cancha, salió con una marca, esto es lo que se ve de la jugada, Augusto Solari, por afuera, encara Lich, no pasa, se lleva las marcas Viantri, fíjense como Viantri, va al primer palo, saca Romero de la jugada, deja pasar la pelota, oreja no cierra, gata Fernández, que es un hombre muy importante. Se viene Sánchez, diagonal de Sánchez, Pikauski, Pikauski, Sánchez al arco, Bolonia, rebote largo, aquí está, gol, de estudiantes, gol, pincha, gol, de estudiantes, Carlitos, Ausqui, y vivas, y vivas, tenía crédito en el banco, lo puso Ausqui, después del rebote largo de Bolonia, llegó para puntearla, estudiantes, a los 11 minutos del segundo tiempo, le está ganando el clásico a gimnasia 2 a 0, lo hizo Carlitos Ausqui. Si algo le faltaba a Facundo Sánchez, al lateral derecho de estudiantes, era rematar de esta manera de zurda, igual la pelota va al medio, se le mueve, es cierto, a Bolonia, pero Bolonia da un rebote largo, se equivoca, deja la pelota viva, gran mérito en Carlitos Ausqui, primero, en la velocidad, en creer que puede haber otra jugada más, ¿entiendes? Cuando la pelota va al medio, y es para que el arquero la controlara, Ausqui creyó que iba a haber un rebote, eso intuyó, y después la definición, ¿cómo define? Con perna izquierda, con un toquecito, ante la salida del arquero, Ausqui que entró, y fue pura picardía y astucia en el clásico, y aquí cómo lo vive Bolonia. Miren la corrida, un lateral que tira la pelota hacia adelante, gana varias veces, y es penal, es penal de Romero, que va abajo, fíjense, sí señor, es penal, igual se deja caer, es cierto, que él siente el toque, y se deja caer, pero fue una infracción de Romero, clarísima, me quiero quedar con un lateral, que es capaz de... ...el siluato, para Gata, 3, 2, 1... ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol! ¡Gol! ¡La Gata! ¡Gol! De Estudiantes, la Gata Fernández de penal, a los 19, si me permite, para mí, para mí, hay golazos de penal, la picó la Gata Fernández con una frialdad tremenda, Estudiantes golea, gimnasia, Estudiantes empieza a cerrar el clásico, lo hizo la Gata de penal a los 19, por Telefe, está ganando Estudiantes 3 a 0. ¡Gol! Dentro de la locura, entre comillas, que es picar una pelota, bueno, Hernán Félez decía, golazo de penal, porque la manera de mover el cuerpo para que el arquero se juegue, primero, y después, hundir el pie por debajo de la pelota, para que salga bien alta, por encima de Boloña, qué definición de penal, tremendo lo de la Gata Fernández, Estudiantes, ya haciendo mucha diferencia sobre gimnasia.